¿Qué tal amigos? Aquí estamos en otro gameplay más de Resident Evil Bueno, aquí nos quedamos en la parte donde me están violando ¡Cáete, bitch! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! Ok ¡Corre! Dime que sí puedo salir ¡Hijo de putz! ¡Ay, vete a la mierda! ¡Levántate, hijo de la chingada! ¡Vergaz, vergaz, 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 vergaz! ¡Ay, ya sé por qué voy a utilizar esa mamada! No, 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 no ¿Qué pedo? No ve ya Sal Sal Vergas, cuy No me acuerdo haber pasado por tantas Pinches puertas ¿Qué estrés? Ok Bueno, pues vamos acá a ver qué onda Qué pinche estrés Vamos a ver Primero que nada De esta ¿Cuántas balas tengo? A ver, aguante Solo tengo nueve De esta Capacidad 3 Ok, una de estas tiene capacidad 2 No Capacidad 1 Ok Ah Puedo ponerle capacidad Ok Esta no, ¿verdad? Cambiar por esta O sea, tengo mis dudas Se ve chida, pero Nah Prefiero mi arma Dios mío Esta estuve Súper Hiper Mega estresante Vale Debería funcionar No llores Negro Ah Su Veren Ja 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 Lo mismo Digo Ha sido muy divertido Vamos ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Ok No, vete a la vera Puta estatua de mierda Yo no sabía que eso pasaba Ok Conoce de qué Yerba Misión de escopeta Ay Esta me agrada más A ver si puedo regresarme Para ponerle todo lo chido De la otra arma A esta arma Espero que sí se pueda A ver Mira, dice Potencia de disparo 100 Cadencia de disparo 1.5 2.5 No, pues está mejor esta No, no es cierto Esta sí Solo que No, aguanta Voy a quitar este Y este Voy a poner este Cadencia Está chido Kale Ahora sí ya No sé por qué No sé por qué no me dieron Esta arma Antes de ingresar ahí Pero bueno O sea, se ve chida Se ve que está Padre la pistolilla Al menos Le caben mucho más Balas Eso me agrada También Creo que ya no hay Nada más aquí O sí Espérame No, creo que no Vámonos Genial La enferma mental Ok Ok ¿Por qué nos presiona De esta manera? ¿Qué coño estás diciendo? ¡Rápido! A la madre Este pedo Se pone más Más macabrón Hemos terminado No me hacéis falta En el experimento A la mierda Tu experimento ¿Qué le has hecho a Neil? El canalso De los dioses Ha servido A su propósito El fuego de Prometeo Lo devorarán Todo ¡Rápido! Se ha olvidado Era una trampa ¡Claire, corre! Ok Correle, negra Aire a las piernas Se me hace un momento Las piernas delgadas Y flaquitas así No sé por qué Ok Supongo que tengo Que abrirle a ella Aquí Esta válvula Corre, negra ¡No! Sí, ya sé Pinche flechita De mierda A ver Hasta me detengo Para agarrar cosas Quiero suponer Que Tengo que Desactivar esto Ven Hay un Vato A ver Vamos a Vamos a cegarlo Corre 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 Súbete, pendeja Y viene Ajá Me la pelas, pinche cosa extraña A ver ¿Subirá? No creo que suba, ¿o sí? Ok Aquí hay una caja ¡Ah, la madre! Ay, ¿por dónde es? Ah, esta arma está Locochona, ¿eh? ¿Tú lo mataste o qué? No sé cómo se murió ¿Qué es eso? Ah, vete a la verga Ok Ok Esta sangre recibirás daño continuamente Si no, recupera rápido Ok Ah, no manches ¿Desde aquí? No, vete a la mierda Vete, papi chulito Ok 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 ¿Ahora ya sabemos qué tenemos que hacer? Ahí no Se los aseguro No sé qué hacer ahí Aún Corre, 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 corre Es para... Para acá, pendeja Abre esta En los pinches tanates A ver Correle, güey Ok Ok Ese no era Pero es que ¿Cómo sé qué hay detrás de él? Ah, ya vi Ja, ja, ja A ver si este es Según a lo que yo creo que vi Esta no me debe hacer nada Ah, huevo ¿Saben por qué supe? Ja, ja, ja Ja, ja Porque todas tienen cosas atrás Como en granes Era esa la única que no tenía Tengo un minuto con 50 segundos ¿Hay algo? Eh, pendeja ¿Por qué no te mueves? Ok 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 Muy bien Vámonos pues Soy una chingonería Yo no sabía Qué pedo, eh Corre ¡Joder! ¡Ah, sube! Pues no es cierto Faltaba como un minuto y medio Excelente Qué ¿Qué? Es aquí El canal que va hacia la torre La autoridad nos está observando Tenemos el elemento sorpresa Estamos ahí Lo apareciéndose Yo también lo apareciéndose Que nos lo va a llevar la chingada ¡Nervs! Neil y la niña no estaban en la fábrica No Debería haberte hecho caso Neil no escribió esa nota Es imposible Tú lo serás negro Tú lo serás negro Bájala No puede ser Es de Terra safe Eso de que tú hablas No sabe nada No tiene pulsera ¿Por qué no tienes pulsera? Tú piensas que no Joder viejales No tienes ni idea Tienes que salir de aquí Antes de que sea tarde Ni hablar Quedarme en mi casa Ahora vete Ok Gente como vosotros Venir a nuestra isla Y saquearlo todo Si ahora Tener problemas No pedí más ¡Cáete pendejo! Pero no tengo nada Los tipos así me tienen arco ¿Quieres decir Cómo va? Tú dices Vayamos por la izquierda Y ellos van por la derecha Sí Mi hermano mayor También era así Viene un mapa No hacía falta Me ayudaste a salir A suerte pendeja Excelente Oh Aquí hay uno para ti Muy tú Este Muera Se me muera Sí Muera Se ve tan bonita Su pierna Ya sé Qué han de decir Pero pues Es la neta Hombre Yo no miento No 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 Ah Menos mal Era Empiezo Nada más Con ese Último A huevo A huevo Ok O sea Me lo dan Ya que estoy Hasta la quinta La chingada Escucharon eso Fue mi gatita Ah Ya sé Ya sé Con qué curarme Rápido No sabía Súbete Súbete Múltiple más uno Qué es eso Qué sirve O qué A ver Múltiple más uno Dispara dos proyectiles a la vez Este me gusta como para este No No es cierto Es una mamada No me sirve ahí de nada Muy bien Esto es lo que vamos a hacer Ah Cadencia De tiro Recarga 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 No Lo voy a quitar Aquí De todo modo Ni la ocupo Ahí Así que No hay Pedo No me deja Ah Chistacos Genial Genial Hay monstruos Aquí También Como si No me faltaran Monstruos Aquí A ver Ahí voy A ver Vamos a ver Primero que nada Hay que pasarle Esto A este No Pendeja No Pendeja A esto Este Voy a pasarle Este Para acá Muy bien Yo sé Yo sé que aquí Me tiene que ayudar Esta morra Pero acá Hay otra cosa Esa es Munición Muy bien Bueno amigos Pues hasta aquí Vamos a dejar Este pedo Espero que les esté gustando No olviden comentar Suscribirse Y compartir Abajo se encuentran En mis redes sociales Por si quieren Este Pues platicar Conmigo un rato Y Suscríbanse Y ponganle Me gusta A los videos Si les dan No putas Madres Bueno amigos Pues hasta aquí Vamos a ver El ejemplo Cuídense mucho amigos Chao Gracias.